¡Hola, hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y el día de hoy nos acompaña la maestra Verónica Hernández, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jenny? Y yo la verdad aquí ya súper emocionada porque la clase del día de hoy va a estar súper emocionante. ¡Excelente! Y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de Historia de sexto grado. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! Maestra Vero, ahora sí que le cuento que hoy yo estoy también muy entusiasmada y traigo un montón de pila que nomás no me puedo contener. Tengo muchas ganas de jugar, de aprender, de divertirme. ¡Ay! ¡Ay! Genial, Jenny, porque el día de hoy tendremos una clase de Historia hiper, hiper, hiperactiva. ¿Hiperactiva? Sí, llena de juegos y retos que nos permitirán aprender sobre nuestro tema del día de hoy. Así que, alumnas y alumnos en casa, prepárense y pónganse en acción porque hoy pondremos a prueba sus destrezas y habilidades. ¡Perfecto! ¿Qué tema vamos a revisar? Aprenderemos sobre el Imperio Bizantino. Su duración abarcó un largo periodo de la historia. ¿Te acuerdas, Jenny, que en nuestras primeras clases sobre la Edad Media aprendimos que el antiguo Imperio Romano, hacia el año 395 d.C., quedó dividido en dos grandes mitades? Sí, quedó dividido en el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Y también aprendimos que en el año 5 d.C., el Imperio Romano de Occidente fue invadido por pueblos germanos. Y este hecho marcó el inicio de la Edad Media. Muy bien, Jenny. En las clases pasadas aprendimos sobre lo que ocurrió con este Imperio Romano de Occidente, que quedó fragmentado en numerosos reinos. Hoy aprenderemos sobre lo que ocurrió con la otra mitad, es decir, con el Imperio Romano de Oriente. ¡Ah! Entonces, lo que ahorita llamas Imperio Bizantino fue lo que era el Imperio Romano de Oriente. Exactamente. Los historiadores de Europa, debido a que se negaban a aceptar que fuera continuador del Imperio Romano, crearon el concepto del Imperio Bizantino. Para referirse al Imperio Romano de Oriente. También se debió a que el emperador Constantino estableció la capital de este imperio en la antigua ciudad griega de Bizancio. Con el tiempo, esta ciudad capital fue rebautizada con el nombre de Constantinopla. Y si mi memoria no me falla, en clases pasadas nos comentaste que el Imperio Bizantino duró por ahí cerca de los mil años. Y llegó a abarcar un extenso territorio en Europa, Asia Menor y el norte de África. Muy bien, Jenny. Veo que estás preparada para los retos que te esperan. Ustedes, amigos y amigas en casa, es hora de que también se preparen con su cuaderno y su pluma y, por supuesto, su libro de historia de sexto grado. Con estos materiales podrán ayudar a Jenny a resolver los juegos que pondrán a prueba todas nuestras habilidades y conocimientos sobre el Imperio Bizantino. ¿Están listos? ¡Sí! ¡Lista, lista, lista! ¿Por dónde comenzamos? Pues comenzaremos por este video que nos ofrecerá un panorama general del Imperio Bizantino. Presten mucha atención a lo que se dice, porque eso les servirá para resolver los retos posteriores. El Imperio Bizantino En el año 395 d.C., el emperador Teodosio dividió el Imperio Romano en dos, Oriente y Occidente. Con esta acción se originó el Imperio Romano de Oriente, también llamado Imperio Bizantino, que a diferencia del Imperio Romano de Occidente, destruido por los germanos en el año 476 d.C., logró sobrevivir más de mil años. La capital del Imperio Bizantino fue Constantinopla, ciudad que fue construida bajo el mandato del emperador Constantino en el año 330. Se edificó sobre la antigua ciudad griega de Bizancio y fue comparada con la grandeza de Roma. Estaba localizada entre el Mar Mediterráneo y el Mar Negro, lo que hoy es Estambul en la actual Turquía. Durante la Edad Media, Constantinopla fue la ciudad más grande y poblada de Europa. Ahí se concentraban grandes cantidades de mercancías que llegaban de oriente y que tenían alta demanda en el continente europeo, como las sedas, pieles, piedras preciosas, esencias, marfil y especias, principalmente. El Imperio Bizantino abarcó los territorios que hoy ocupan la península de los Balcanes, Asia Menor, Siria, Palestina, Egipto y las islas del Mediterráneo Oriental. El desarrollo del comercio, la navegación y la industria en las ciudades bizantinas permitió a este imperio acumular grandes riquezas y mantener su poder durante siglos. Aunque hablaban griego, los bizantinos se llamaban a sí mismos romanos porque se consideraban los herederos de la antigua Roma. La grandeza de este imperio permitió el desarrollo de una gran cultura en la que se fusionaron elementos romanos, griegos y persas. El arte floreció notablemente al igual que la literatura y las ciencias. Había escuelas dependientes del Estado, donde se pagaban los estudios a aquellos jóvenes entre los cuales se elegirían los funcionarios para el gobierno. Los bizantinos también crearon una forma de cristianismo distinta a la que se practicaba en el resto de Europa, conocida como cristiano-ortodoxa, que hasta nuestros días tiene millones de seguidores, principalmente en países como Rusia, Ucrania y Grecia. Al igual que el Papa era la cabeza católica de Occidente, el patriarca de Constantinopla era el jefe de la iglesia bizantina. Entre los años 532 al 537 se construyó la Catedral de Santa Sofía como sede de la iglesia ortodoxa, que es el equivalente al Vaticano del mundo occidental. Gracias a la fusión del poder político y eclesiástico, se impuso un conjunto de normas y creencias que se establecieron en reuniones de autoridades religiosas, los llamados concilios, durante los siglos IV y VIII. En 1054 se separaron la iglesia romana y la iglesia bizantina por diferencias religiosas, como la prohibición del culto a imágenes de Jesucristo, de vírgenes y santos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro concurso sobre el Imperio Bizantino, un imperio de muy, muy, muy larga duración. El día de hoy tenemos a un equipo rotador de muy alto nivel, Jenny y los niños y niñas de Aprende en Casa 3. ¿Cómo te sientes, Jenny? La verdad estoy un poco nerviosa, Vero, pero sé que con la ayuda de mis compañeros y compañeras de Aprende en Casa lograremos superar todos los retos que se nos presenten en este concurso. Allá en casa, ¿están listos? Pues muy bien, comencemos. Entonces, vamos a empezar con nuestro primer reto. Como representante del equipo, Jenny, deberás armar en el menor tiempo posible el mapa del territorio que comprendió el Imperio Bizantino. Utiliza estas piezas y no olvides señalar en tu mapa la ubicación de la capital del Imperio, la ciudad de Constantinopla. Guíate del nombre de los continentes y los mares que abarcó el Imperio. ¡Alumnas y alumnos en casa, ayúdenme por favor observando con detenimiento el mapa que aparece en la página 82 de su libro de historia. ¿Listos? ¡Corre tiempo! ¡Ay, a ver si no me equivoco! ¡Venga, venga! Esta parte que se observa aquí es lo que actualmente conocemos como Península de los Balcanes. Sí, es la Península de los Balcanes donde está ubicada la actual Grecia y la Península de Anatolia donde actualmente está Turquía. Bien, bien, bien. Más bien, más bien. Ambas penínsulas son bañadas por el Mar Mediterráneo y este es el Mar Mediterráneo y por el Mar Negro. Muy bien, muy bien, muy bien. Por lo que vimos en el video, esta fue la parte central de Bizancio por lo que se va a quedar en el centro de mi mapa. Esta va a ser la pieza por donde voy a iniciar el rompecabezas. Al este de esta zona se ubicaba Asia. Busca Asia. ¿Dónde está Asia? Ah, aquí, en esta parte dice Asia. Muy bien, muy bien. Y de este lado. Eje, sí, mona. Aquí está, aquí está. Súper, súper, súper. Bien, Jenny. Muy bien. Y aparecen, de hecho, coloreados los territorios de la actual Siria y Palestina, lugares hasta donde también llegó el Imperio Bizantino. Ahora, al sur de esta zona, de esta zona central estaba África o está África. Busca, busca el continente de África. De hecho, aquí tengo una pieza que dice África. Nada más que... Bien, Jenny, bien, bien, bien. Ok, sé que va al sur y la voy a poner por aquí, pero yo creo que me voy a esperar al final porque no embona perfectamente, pero debe de ser una de las otras dos. Claro. Muy bien, muy bien. Ahora, me falta un pedazo también del lado derecho. Supongo que debe de ser esta otra pieza, esta de aquí. ¿Segura? ¿Estás muy segura que es esa pieza? No, del lado derecho. Busca una pieza que embone. ¿Qué otro territorio está ubicado en África? Aquí. Es esta porque está iluminado también Egipto, país donde también se extendió el dominio del Imperio Bizantino. Muy bien, muy bien. Muy bien. Perfecto. Entonces, está así. Ay, sí, está así. Bien, bien. Ya casi va terminando. Muy bien, muy bien. Niños y niñas, ayúdenme en casa. Ya encontrarán en su mapa cuáles son las zonas que me faltan. Ahora sí, finalmente nos queda aquella pieza porque esta ya la teníamos identificada y bueno, con esta puedo completar el continente europeo. ¿Me ayudas a despegarla de aquel lado, ¿verdad? Claro, claro. Gracias. Listo. Y esta pieza... ¡Ay, sí, sí! Muy bien, queda perfecto. Vas muy bien, Jenny. Chicos, en casa, échale más porras a Jenny. Ay, me quedo chueca. Ahí está. Me rompé cabeza. Muy bien, Jenny. En bono, perfecto. ¿Vas bien? Ya la pieza que me faltaba, ya vi dónde va. y ahí está el rompete de esas. De hecho, aquí aparece la península itálica donde está ubicada Roma, la capital del antiguo imperio romano. Excelente, Jenny. Has completado en el tiempo récord el mapa del imperio bizantino. Si observan, alumnas y alumnos en casa, el mapa está iluminado con dos colores. El color rojo que corresponde a la región central que ocupó el imperio bizantino que son la península de los Balcanes, la península de los Balcanes, Anatolia, parte de Asia Menor, Egipto en África y el color amarillo que corresponde a los territorios del imperio bizantino. Y son esos territorios que fueron anexando sobre todo gracias a las conquistas realizadas durante el reino del emperador Justiniano I, quien entre el 527 y 565 logró recuperar buena parte de los territorios del antiguo imperio romano, como fueron Trípoli al norte de África, el sur de la actual España y toda la península itálica. Maestra, ya se me anda desmayando mi rompecabezas que ya podía romper. Gracias a este mapa podemos darnos cuenta de la extensión y la excelente ubicación que tuvo la capital del imperio bizantino. Observen, durante su máxima expansión territorial abarcó tres continentes, Europa, Asia y África. y además estuvo bordeado por dos grandes mares, el mar Mediterráneo y el mar Negro, lo que le facilitó el comercio entre los tres continentes. Exactamente, Jenny. Esta ubicación es la que hizo del imperio bizantino un imperio multicultural en el que podían encontrarse y fusionarse elementos persas, griegos, romanos y egipcios. Una muestra clara de esta diversidad étnica, lingüística y cultural que caracterizó al imperio bizantino fue su ciudad capital, la ciudad de Constantinopla, la cual, por cierto, Jenny, todavía debes indicar en el mapa. Es cierto, lo olvidé. ¿Y lo vamos a marcar con la estrellita? Claro. ¿Dónde está? ¿Dónde está Constantinopla? Si no me desoriento, creo que la ciudad de Constantinopla estaba ubicada en lo que actualmente es la ciudad de Estambul, en Turquía. Muy bien, Jenny. ¿Dónde está? ¿Dónde la puedes ubicar? Entonces, estaba por aquí. ¿Correcto? ¿Segura? Cuando andó muy norteada. No, este es Egipto, acuérdate. ¿Sí? La península de los Balcanes. ¿Por dónde está Grecia? Por ahí también puedes ubicarte. Ay, maestra. Muy cerca del Mar Negro. Ok. ¿Qué es que se me pone? ¿Dónde me pongo de nervios? Está justamente uniendo Anatolia y la península de los Balcanes. Esa unión. Por aquí. Ah, un poquito más para acá. Por aquí. Ah, más para acá. Ay, muy bien, muy bien. Por aquí. Eso. Maestra, mejor me hubiera dicho que entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Perfecto. Muy bien, Jenny. Efectivamente, la actual ciudad de Estambul fue la antigua ciudad de Constantinopla, una ciudad que por su ubicación geográfica funcionó como verdadero puente de enlace entre Asia y Europa. La ciudad de Constantinopla fue fundada en el año 330 después de Cristo y a partir de ese momento se convirtió en el centro político, religioso, comercial y cultural del Imperio Bizantino. Como capital del Imperio y símbolo de su poderío y riqueza, en la ciudad de Constantinopla se encontrarán los principales edificios del Imperio. El Gran Palacio, sede del poder político del emperador. La Iglesia de Santa Sofía, sede del poder religioso del patriarca y el Hipódromo, lugar donde se podía encontrar el emperador con su pueblo. Durante los mil años que duró la Edad Media, la ciudad de Constantinopla fue la más poblada de Europa. Algunos dicen que llegó a tener una población de un millón de habitantes. Otros, en cambio, afirman que su población osciló entre los 400 mil y los 500 mil habitantes. Sea como sea, lo cierto es que Constantinopla fue la ciudad más importante de la Edad Media y, en particular, del Imperio Bizantino. Por eso, hay historiadores que afirman que la historia de Constantinopla es la historia del Imperio Bizantino. Su fundación en el 330 d.C., como ya lo mencionamos, señaló el nacimiento del Imperio y su destrucción en el año 1453, la muerte del Imperio. Exactamente, Jenny. Y ahora que sabemos la importancia de Constantinopla, pasemos a nuestro siguiente reto. Este segundo reto consiste en que, con ayuda de nuestras alumnas y alumnas en casa, relacionen estas cartas y, si observan con detalle, algunas hacen referencia a una de las actividades económicas más importantes del Imperio Bizantino, el comercio. Ah, claro. Ahí las que tienes dice Mar Mediterráneo, Mar Negro, por ahí alcanzo a ver otra de Puerto de Constantinopla, Moneda, Ruta de la Seda y veo varias más. Claro, efectivamente. Además de la agricultura, el Imperio Bizantino se sostuvo gracias al comercio por estar ubicada entre el Mar Mediterráneo y el Mar Negro. Y por ese enlace entre Asia y Europa, la ciudad de Constantinopla fue el lugar principal del Imperio donde se llevaba a cabo dicho comercio. Ahí llegaban las mercancías provenientes de Oriente como sedas, especies, pieles, piedras preciosas, aceites, marfil, que después se vendían por toda Europa. Ah, entonces la ciudad de Constantinopla era como un gran mercado. Exacto, un mercado al que le llegaban las mercancías de China, India, Indochina, Ceilán, Egipto a través de diferentes rutas o caminos. ¿Rutas o caminos? Sí, rutas como por ejemplo la Ruta de la Seda que fue un camino que atravesaba casi toda Asia desde China hasta Constantinopla y por el que numerosas caravanas transportaban toda clase de productos. ¡Guau, qué interesante! ¿Y estas mercancías cómo se compraban en el mercado de Constantinopla? ¿A través del trueque como aquí en Mesoamérica por ejemplo? No, no, no. En el Imperio Bizantino no existió el trueque al contrario, la compra y la venta de mercancías se hacía a través del uso de monedas como lo hacemos hoy en día nosotros. Estas monedas eran de oro y se llamaban sólidus bizantino aunque también había monedas de bronce y plata. Pues creo que con esta información puedo unir sin problema las tarjetas. Muy bien, Jenny, pues vamos a empezar. Tenemos primero la de el marfil. Busca una que coincida con el marfil. Pues el marfil se obtenía de los colmillos de los elefantes así que supongo que sería esta. Muy bien, encontraste la pareja. Perfecto. Luego tenemos la del puerto de Constantinopla. Esa está un poquito más difícil. ¿Cuál podría ser el puerto de Constantinopla? Tengo dos. Sospecho que es esta. Excelente, Jenny, encontraste la pareja. La siguiente tenemos la de aceites o esencias. ¿Cuál podría ser la pareja de aceites o esencias? Ah, esa me late que son los frasquitos que están de este lado. Claro, esta es la pareja. Perfecto, muy bien. La siguiente es la de especias. Las especias se utilizan para cocinar y aquel que tenemos en la orilla creo que es clavo de olor que se utiliza para hacer algunas cosas ahí en la cocina. Claro, perfecto, son especias. Muy bien, encontraste la pareja. Perfecto, vas muy bien. Luego sigue la moneda, busca el par de la moneda. ¿Cuál podría ser? Pues veo por allá lo que creo que es un sólidos bizancio, así que me voy a ir por esta. Muy bien, está súper bien, vas muy bien. Luego tenemos a el mar mediterráneo. ¿Cuál crees que pueda ser? No me engañan porque ahí tengo mi mapa, va a ser este de aquí. Excelente, Jenny, muy bien, vas muy bien. Luego tenemos al mar negro. El mar negro es el otro mar que lo tengo por aquí. Claro, perfecto. Está ubicado al norte. Luego tenemos la ruta de la seda. ¿Cuál podría ser la pareja de la ruta de la seda? Pues ya solamente tengo una imagen de una ruta, entonces me imagino que debe ser esta. Claro, perfecto, muy bien. Nos quedan dos tarjetitas. Viene la de la seda. ¿Cuál podría ser la par de la seda? Pues si la seda son telas, esta parece rollo de tela, entonces pienso que esta es la seda. Muy bien, ese es un par. Excelente. Y nuestra última tarjetita dice piedras preciosas. Ah, pues por aquí tengo una tarjeta donde se ven gemas. Perfecto, muy bien. Has completado con éxito el segundo reto de la clase. Ahora pasemos al último reto que con ayuda de su libro de texto los compañeros y compañeras en casa también podrán resolver. Presten atención. A lo que les voy a comentar ahora. Gracias al comercio, la agricultura y una incipiente industria, el Imperio Bizantino fue un imperio muy, muy próspero en el que se logró desarrollar una extraordinaria cultura y una compleja organización social. El gobierno del imperio estaba en manos del emperador que era al mismo tiempo jefe político y jefe religioso. El Imperio Bizantino llegó a contar a partir del año 1054 con su propia iglesia, la cual creó una forma particular de cristianismo conocida como cristiano-ortodoxa que aún se practica en países como Rusia, Grecia, Rumania. El jefe de esta iglesia ortodoxa era el patriarca de Constantinopla. La lengua oficial del imperio era el griego que se enseñaba en escuelas y estas escuelas dependían del estado. A estas escuelas asistían los jóvenes de las clases altas que después se elegían como funcionarios de gobierno. Finalmente, la cultura del Imperio Bizantino se caracterizó por la fusión de elementos romanos, griegos y persas. Las riquezas de esta cultura se puso de manifiesto en sus pinturas, construcciones arquitectónicas, obras literarias y sus famosos mosaicos con los que recubrían muros y bóvedas. ¡Qué extraordinario imperio! Pues ahora sí, Jenny, alumnas y alumnos de Aprende en Casa, ha llegado la hora del reto final de nuestra clase. Con base en la información que se les ha dado y con base en su libro de historia de sexto grado, vamos a resolver el siguiente crucigrama. Tenemos la primera pregunta que es vertical. jefe máximo del Imperio Bizantino que era al mismo tiempo jefe político y religioso. ¡Ay, ay, ay! Ya, era emperador. ¡Vas! Muy bien, muy bien. Muy bien, Jenny, muy bien. Si quieres, venme leyendo la siguiente. Ok, perfecto. La siguiente dice tres horizontal. Nombre con el que con el que se le conoció a la iglesia del Imperio Bizantino. ¡Ay, ay, ay, ay! Era una del cristianismo que hicieron ellos. ¡Ay, ay, ay! Iglesia ortodoxa. Muy bien, Iglesia ortodoxa. Recordemos que se separó la iglesia y quedó la Iglesia ortodoxa. Vamos con la que sigue. La cuatro horizontal. Jefe máximo de la Iglesia del Imperio Bizantino. Cuatro horizontal me dijiste, ¿verdad? Sí, cuatro horizontal. Jefe máximo de la Iglesia era relacionado al papá, papá. ¡Al patriarca! Muy bien, al patriarca. ¡Excelente! Muy bien, alumnas y alumnos. Se nos acabó el tiempo, pero los retamos a terminar este ejercicio en casa. En pantalla pueden ver las preguntas. Maestra, muchísimas gracias. Me divertí mucho y estuvo muy padre todas las actividades. Nos vemos en la siguiente clase. Qué bueno que te gustó y nos vemos en la siguiente clase. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy, hemos terminado con el Imperio Bizantino de Historia de sexto grado y espero lo hayan disfrutado tanto como nosotras. A continuación, geografía. Nos vemos en la próxima, pero antes a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase activa tu cuerpo. Ok, vamos a tomar un palo, lo que vamos a trabajar es brazo, abrimos nuestro compás a la altura de los hombros, tomamos nuestro palo y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados y extendemos, flexionamos y extendemos nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos, flexionamos, estiramos. la cuerda, respirar, respirar, ok, ¿entendido? ¿Alguna duda? Nada, ok, perfecto. Extendemos, flexionamos, extendemos, flexionamos, tres más, y ahí, 90 grados, bien, espalda derecha, respiramos, respiramos, dos más, uno, dos, bien hecho, descansamos, respiramos, respiramos, exhalamos, flexionamos y estiramos, estiramos perfectamente bien los brazos, tres más, estira bien los brazos, vamos a trabajar hombro, tomamos nuestro palo, lo agarramos a la anchura de nuestros hombros y vamos a hacer extensión a la altura del hombro, extendemos perfectamente los brazos, bajamos, respiramos, espalda derecha, bajamos, que no rebase el palo la altura de nuestra barbilla, ¿sí? Muy bien, ahí está bien, perfecto, elevamos brazos, uno, espalda derecha, respiramos, estiramos bien los brazos, bien, espalda derecha, tres más, una más, muy bien, descansamos, respiramos, y hacemos la elevación, extendiendo los brazos, espalda derecha, muy bien, recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección, si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos, para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas, también puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx, si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx, Aprende en Casa, aprende en Casa, aprende en Casa, a la segunda la esquina 2007-2004-13 a la segunda la esquina